A través de Obras por Impuestos, una empresa de carácter nacional realizó la dotación de mobiliario a todas las instituciones educativas del municipio. La empresa que realizó la compra a través del mecanismo del Gobierno Nacional de Obras por Impuestos fue Nutresa. Llega material para todos, absolutamente todos nuestros estudiantes, llegan unas mesas trapezoidales con sus respectivas sillas de tamaño pequeño para nuestros niños de preescolar, llegan el pupitre y la silla también adecuada para los niños de primaria y otra un poquitico más ampliecita, más grandecita para los estudiantes de bachillerato. También llegan escritorios con silla para los docentes, para nuestros maestros, que en muchas ocasiones no tenemos ni siquiera donde ubicarnos bien, somos casi que esperando que un chico se levante para nosotros podernos sentar. También llegan tableros acrílicos. Estamos muy contentos porque yo creo que por primera vez en el mismo momento todas nuestras sedes rurales, todos nuestros establecimientos educativos vestirán de gala y de colores y de comodidad las aulas de clase. Eso nos tiene muy contentos y de alegría de nuestros niños con este buen mobiliario que en buen momento llega y que llega absolutamente para todos, para cada una de las sedes rurales, para cada uno de los colegios, para todos los salones, tanto de acá de la cabecera municipal como también para el Magdalena Medio. Hemos estado toda la semana recibiendo estos camiones que llegan desde Bogotá con todo este material tan bonito. Para los directivos de las instituciones educativas, este nuevo mobiliario propenderá en la mejora de los procesos de aprendizaje, ya que los estudiantes recibirán las clases con comodidad. La institución educativa Rosa María Henao Pava en ese momento está llegando aproximadamente mil muebles entre mesas de preescolar, primaria, secundaria y escritorios para los profesores. Hace muchos años, por lo menos más de 10 años, que no tenemos una dotación de este tipo. Las instituciones educativas y con la ayuda de la alcaldía hemos estado compensando esas deficiencias. En este caso la Rosa María, este año tenía un déficit grandísimo de pupitres, estaban los estudiantes trabajando con sillas plásticas, en la nocturna tenía que estar pasando pupitres de un salón a otro. Realmente llegó en un buen momento esta dotación porque teníamos un déficit de pupitres. Es la dignidad de los espacios, es el buen ambiente escolar, esto genera un mayor sentido de pertenencia, los estudiantes se sienten más cómodos, el tipo de pupitres que vinieron para docentes y para estudiantes generan una comodidad y a lo largo todo esto ayuda al mejoramiento de la calidad de la educación. Por ahora, el reto más inmediato por parte de la Secretaría de Educación Municipal es desplazar todo el mobiliario que ha sido entregado a todas las sedes rurales de Sonzón.